Yo te di mi amor y mi cariño Pensando que me amabas, no sé por qué fue así Yo perdí Porque sin conocerte, locura fue quererte Sin saber más de ti Yo perdí Porque sin más palabras, tú de mí te alejabas Haciéndome sufrir Porque al darme tus besos, mis labios quedan presos Y yo rendí de ti Yo perdí Porque sin más palabras, tú de mí te alejabas Haciéndome sufrir Yo perdí Yo perdí Porque al darme tus besos, mis labios quedan presos Y yo rendí de ti Y yo rendí de ti Y yo rendí de ti Tú mudás Donc